Asegurar la formación laboral desde temprana edad constituye una de las prioridades para el sector de la educación en la provincia. En ese sentido, en el Círculo Infantil Granma, ubicado en la ciudad escolar Camilo Cienfuegos, del municipio de Bartolomé Mazó, se trabaja con el propósito de inculcar en los más pequeños el amor por la naturaleza, mediante la realización de actividades prácticas y de sano esparcimiento. Contamos con una estrategia de formación laboral que es donde dice dónde la van a estar realizando. Esto puede ser en el huerto, en el jardín de plantas medicinales, en el jardín ornamental, en el sitial histórico. También pueden hacer encomiendas laborales que es el lavado de juguetes, organización de los salones. Cada una de estas acciones permite desarrollar desde tempranas edades habilidades en los infantes y el amor hacia el trabajo. Y ahí les conversamos que tenemos que regalar agua a las plantas para que crezcan, para que el círculo se vea bonito, recogemos las hojitas secas. Diego, ¿qué tú aprendes aquí en el Círculo Infantil? Arranco la hierba para que el círculo se vea lindo. Desde su fundación, el 2 de diciembre de 1965, el colectivo de trabajadores del Círculo Infantil Granma consolida la formación vocacional de manera práctica con el objetivo de que los niños adquieran los conocimientos y habilidades propios de un determinado oficio, permitiendo su preparación vocacional ante la vida. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.